Se celebra Río Cauto como cada año el Torneo Nacional Liberación de Río Cauto. Esta festividad dedicada a la pesca de la trucha comenzó como parte de un proyecto de la Federación Cubana de Pesca Deportiva. Pero por su gran aceptación se considera ya una tradición del pueblo y tiene un marcado carácter comunitario. Este evento surgió en el 2010 como un evento élite de los mejores 20 pescadores del país. Y se convirtió como un objeto social muy, diríamos, espectacular porque es parte ya de la comunidad. Año tras año, incluso en los años de COVID, este torneo se dio con toda la participación del pueblo. Y el recibimiento que nos da el pueblo de Río Cauto es muy agradecido por los pescadores que también hacen un esfuerzo extraordinario. En esta decimocuarta edición se contó con la presencia de 29 pescadores de todo el archipiélago. Y se destacaron los representantes de las provincias de Pinar del Río, Villaclara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila. Después de cuatro días intensos de competencias, resultó ganadora la delegación de Villaclara por cuarta vez consecutiva. Este evento, además de reafirmar el valor de la práctica del deporte en Cuba, tiene connotaciones sociales muy humanas, ya que las capturas realizadas durante el torneo son donadas a programas sensibles de la población, como la alimentación de los niños con cáncer, las personas nefróticas y a quienes reciben tratamiento con hemodiálisis. El torneo constituye la antesala de las festividades en honor al aniversario 65 del Triunfo a la Revolución. Sabrina Govea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.